Hola, muy buenas con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este miércoles 4 de enero a las 6 de la tarde estemos alentando el partido entre Universidad César Vallejo y Universitario de Deportes, correspondiente a la Noche Poeta 2023. El escenario es en el estadio Manciche, ubicado en Trujillo, La Libertad. Esperemos de que hagan un excelente partido y obtener un resultado positivo, ya que este es con motivo de preparación para el inicio de la Liga 1 temporada 2023. Así que mucha suerte para ambos equipos y que gane el mejor, y en especial para el equipo crema. Y juntos podemos decir IDALEU. Muchas gracias. IDALEU. Muchas gracias.